Efectivamente, Corrin por parte de Haar, la Corrin naranja Y Lucina La Lucina por defecto para Dey Y Espada vs Motosierra Vemos que de las últimas 5 partidas la mayoría las ha ganado Haar Pero la última la había ganado Dey Si, pero eso no creo que cuente, porque ahora Dey está con Lucina y eso es con Snake Y Haar viene de Madrid, entonces realmente es un matcha totalmente nuevo Exactamente Bueno, un poco de neutral, de momento Corrin deja un clásico combo de Corrin Mucho daño ya para Dey Empieza muy bien Haar con una lead de más de 60% Parece que ahí Dey consigue un poco de ventaja Eso se lo lleva, no se lo lleva por muy poquito Es horrible cuando no se agarra la esquina Pero aún así no punició Haar, consiguió volver Dey, vamos a ir otra vez de nuevo, perfecto Lo noto un poco defensivo Para jugar Lucina No, se lo lleva Qué buena esa, eh Esa setup es muy buena, pero lo malo que tiene es que da con la parte débil del ataque Sí, pero yo creo que lo pudo haber mantenido más, porque eso te da todos los hits y no puedes librarte Con todo el porcentaje que tiene A ver este up throw Ese up throw ya se lo lleva efectivamente, pero con todo el porcentaje que tenía, a lo mejor con Smash DI se salía y no quiso arriesgar A ver, el problema es que tiene Lucina Diría que le puede costar encontrar la kill Parece que Dey está... Lleva a Dey ya con dos parries muy buenos, 7 Smash casi se lo lleva No, feo yo eso Pero veo más fuerte a Haar, la verdad, en esta partida En plan, metiendo más presión en él y más fácil Sí Dey no lo está haciendo mal, pero tal vez lo noto muy defensivo, como si jugara Snake Y yo creo que Lucina es un personaje un poquito más agresivo Yo creo que Lucina es justamente un personaje que es muy versátil Sí No puedes jugarlo de las dos formas Eso es verdad Pero, no sé, yo a ver las Lucinas que me encuentro son... Presión constante Aún si no son muy agresivas, te presionan con su zoneo Pero también te digo, esto al ser un duelo de espadas Pero es que no es lo mismo defensivo que no presionar, también te digo Oh, qué buen tech Pero... No ha salido muy worth it para Dey, ahora mismo no Con una ventaja entera de una stock Sí A ver si Dey es capaz de remontar esto, pero... De momento lo tiene de cara Lucina también tiene un problema y es que es un personaje muy honesto En plan, no tiene algo como incluso podría tener Marr, un tipper para conseguir una kill temprana Bueno, un... Un Nairu no es más en borde, te mata 80, ¿eh? Sí, pero sigue siendo un porcentaje alto No tiene una herramienta para decir, te atraco Básicamente tiene que jugar el juego Y en un meta como el que estamos Eso no creo que sea bien Lucina lo que tiene... Bueno, comentamos esto y empezamos con la partida porque estamos comentando el rato del personaje Lucina lo que tiene es consistencia, que es algo muy difícil de tener en este juego Es cierto, es un personaje bastante consistente Eh... Vemos ahí... Ese va a ir... Cuidado que no tiene el doble bar Y se lo lleva Eh... Un dos stocks, algo cómodo para hard, la verdad Sí, muy sólido Me ha gustado como ha jugado Ha estado bastante bien, se le ve fuerte Eh... Ese backer de corne es criminal, la verdad Sí, sí Sinceramente es bastante criminal Te puede matar Ahí en esa situación, tan pegado al borde Creo que te puede matar a 50 Si no me equivoco Sí Lo único malo que tiene es que es algo lento Pero es que... Tiene un rango bastante grande Es potente Safe Se autoespacea solo Eh... Bueno Eh... Dejo aquí a Nis para la siguiente partida Y... Buena suerte a los dos jugadores Chaito Vale, tenemos entonces un cambio de casters Se marcha Doom para jugar Tenemos a Nis al micrófono ahora mismo Hola, buenas Hola, Nis Bueno Aquí ya se sabe que al principio del torneo Hay que ir cambiando casters todo el rato Porque tenemos que jugar todos y claro Acerca un poco porque si no apenas se oye Vale Eh... Yo la verdad Tampoco estoy en mucho tiempo Porque estoy esperando a que acaben el Losers, Rysack Y no sé qué más Pero bueno Acerca un poco Si no lo pegas casi no se oye Bueno Vale, yo de hecho estoy esperando por... No sé si acabaron ya Foxer y Seagull Voy contra el que gane de ellos Seagull andaba por ahí O sea que... Pues debieron de haber acabado ya Debieron de acabar Lo más probable es que en un ratito también tenga que... Hay que dejar el carfeo Bueno, este set es interesante, la verdad ya Park contra Day Sí Primer game lo ha ganado... Lo ha ganado Hard Contra la alucina de Day Y vemos que esta vez tenemos el cambio a Snake Que no han informado Pero me... Me extraña Lo alucina, la verdad No... No me lo esperaba Como que Day Muy sinónimo con... Con Snake Casi Pero Day no es la primera vez que prueba a jugar algún personaje Sí Con Sephiroth Con Cloud también lo hizo Es verdad Sí que usa bastante Sephiroth Supongo que necesito una espada Para... Algún matchup No sé Aunque la verdad Bueno, supongo que Corrin y contra Snake Lo hace bastante bien A ver Suena que la ventaja es muy buena El... El arquetipo de... De... De alucina a Day siempre le ha gustado Recordemos en Smash 4 Ya lo comentaba antes Que intentó jugar Marth durante un tiempo Sí Aunque en ese momento no funcionó Pero oye A lo mejor le da... Le da un intento de nuevo al... Al... Al Playstyle Va a ir a por el pinchito Es que esta situación Con lo bueno que es el upper de Corrin Lo clásico que hacen los Snakes Y de recuperarse alto Es un poco peligroso Simplemente es muy difícil salirse de esa situación Entonces... La verdad Puedo ver que sea un buen matchup para Rodin Aunque la verdad no lo sé Porque... Además... Habría que ver como es el neutral Más con... Con lo lento que es la... La recovery de... De Snake Puede ser incluso susceptibles a... O sea... Susceptible a... A... A Vice también Que no es precisamente débil El de Corrin Sí, la verdad es que Corrin Para romper el apino de los problemas Ahí busco una recovery más baja de la... De la que hizo Day Y bueno... Una de las... Unas encabezas del torneo Es ver cómo la fijaron Porque está en Madrid Lleva un tiempo sin venir 15... A ver... Seisbin no llega a matar Se le lleva... Se le lleva por arriba Sí, sí, sí Me confundió que... Salió por detrás y pensaba que... Estaba en el... En la parte de adelante Casi le da ese apes más Ahí le pilla bien el salto con el Bair Volvemos a Iben Esto parece ya así que es más 4 Solo que coge Snake Sí Vemos ahí... El parre... Uy, un apes más Sí, eso creo yo... Creo yo que era un Efe-Til Sí, supongo Porque a cero no tenía mucho sentido Bueno, aunque... No sé... Igual que en ese sentido No... No sabemos Ahí creo que buscaba... A ver si cuadraba Porque era safe por la granada Sí, sí Y tal Ese Efe-Til era castigable Pero bueno Los parres de ley Ah, eso debería ser una granada Sí, seguramente sí que lo era Haciendo el B reverse Vemos ahora que... Muy poco porcentaje Bueno, un poquito Justo le iba a decir Era el que decías del upper, eh Lo ha cazado bien El dash attack de Snake Es que es muy difícil de castigar Incluso en sila Aunque por friend data no sea super safe Te atraviesa muchísimo Nunca sabes si va a acabar delante o detrás Y entonces mientras reaccionas a ello Ya has perdido tiempo Sí Para poder castigarlo Sí... Bueno De ahí escapándose un poco Tirando esos proyectiles Sí, jugando mucho más paciente Que la anterior partida Esa posición no la quieres contra Snake La verdad Ya empieza a matar el Abtil A lo mejor Seguramente Vale, te toca cerrar ahí el salto Con el B, pero No llegó a darle Ya, vemos el primer Abtil Cuidado, Dan No Va por el Nikita Le pilla como el Nikita No me esperaba para nada que le diese Debía de ser tu frame o algo así Porque Lo estampó contra el sol, efectivamente Y si no le pilló tu frame Fue por poquito Fue por el Abbey ahí Que no ha funcionado Hizo Nikita arriba Sí, creo que fue lo mismo de antes Quiso hacer B-reverse Y le salió Nikita Downer, cuidado Lele Mucho porcentaje Que está consiguiendo Esta situación contra Snake Es muy mala Porque no se le ha muerto Te trajea con granadas Te empieza a hacer daño Te pones nervioso De querer matar Que yo creo que le está pasando Un poco a Har Porque está yendo por Opciones un poco raras Tiene que jugar calmado Intentar no comerse mucho daño Y Ahora un Backer Un Upper Debería matar Ahí está Lo que decías tú El Backer, efectivamente Entonces Una partida Vuelve a estar Casi Y ven Sí, Consiguió Segurar la posición Por lo menos Bueno, ahora 90% Y el porcentaje De Abbey lo empieza a ser Nah Corri pesa bastante Aún no muere De Abbey Pero el siguiente Seguramente Depende si es su Proceso No sé lo que era Pero No era eso Yo creo que ahora mismo No muere Pero porque está algo gastado Puede ser En cuanto En cuanto empiece a escudar Granadas Har Va a tener que tener cuidado Con Ahora sí que puede Don Aptil Y va a tener Que tener mucho cuidado Con los parries Porque ya sabemos Que los Snakes Nos encanta El parry Aptil También tiene que Ahí está Antes lo dijo Nis mirando el futuro Y bueno A ver La primera fue en estadio También Eh, sí Sí, la primera fue en estadio Es posible que Que vuelvan La verdad No me estrenaría Es decir Que igualmente Me sorprendió Que el Aptil Conectara Teniendo en cuenta Que era un parry De correr Sí, que era el buckle No le empujó Lo suficiente Pero Day Está muy a la orden Del día Con los parries Sí, sí La partida anterior Aunque la perdió También Metió algún parry Que dices tú Cuidadito La verdad Con Snake Es como que Se saca mucho beneficio Porque Tiene kills Que hacen mucho daño Y que matan Y son relativamente Rápidos Entonces Los puede Tirar rápido Y sobre todo Eso El parry Aptil Es típico Y Corrin Que landea todo el rato En tu oscuro Con sus aerosave Pues Tiene sentido Buscar También Ya no solo El Aptil Sino Justamente El F-Tilt Después de parry Es muy bueno Porque tiene mucho rango Hace mucho daño Mata Bastante decente Y si no mata Te deja la situación De Edgegar Que puede ser Un Nikita Eso Y O Let's Club Que también es muy bueno El de Snake La verdad Y si estás abajo Porcentaje Incluso Un down tilt Para dejarte en situación De Jagger Y intentar combiarte Con un Nair O algo así Eso sí que mete porcentaje El Nair y el Dair Es una pasada Es como que cada golpe Da el de un aereo normal Y son Tres o cuatro Dependiendo del golpe Tiene aquí el set con Que era 3-2 Para farro Por lo menos Los últimos cinco Pero muy igualado Vale Vamos a un estadio Un poco más pequeño Algo un poquito Para que O sea Algo parecido A lo de antes Simplemente Lo que decías Más pequeño Para que Day no pueda correr Tanto Porque antes Vimos que El Prama era Que tenía O sea Que tuvo Mucha distancia Realmente Yo creo que Es buena idea La verdad Cortar un poco Aunque con los campes A veces nunca se sabe Si quieres más espacio Para escaparte De esos Pramas O menos espacio Para acercarte a ellos La verdad Es que viendo Como he estado jugando Day sí que Me parece buena idea Uf Este Dair Uf Eso 20% mínimo Que creo que Que mete El parro Pero Como decíamos El backer Que te empuja Hacia atrás Una granada Esco La otra Sí Eso ha sido Mucho daño Ah Se metió en la granada Cuidado ahora Eso ha usado Hubiese matado Mucho Oh Le ha pegado Al C4 Y lo detona Inmediatamente Hard intentó Acercarse a él Para atradarla O no dejarle Explotarla Y fue Demasiado Demasiado A saco Hard Sí Ah Le dio el último hit Un fuero un poco raro Pero Se sale impune Creo que ese per Está buscando Un spot 8 Ahora mismo Tiene ese Upthrow Vale Upthrow Pensé que te daría Upthrow Sí, no creo que matase Todavía Le reaccionó muy bien El rol La verdad Lo que no estoy viendo Es mi move Es más De Farc A veces Si no conoces bien El matcha Sobre todo Te puede Atrapar Bastante Ya utilizó varios En la primera partida Entonces Se los ha de estar guardando Ahora Sí Tal vez para Eso Para el extra Pillar spots Como tiene la hitbox Esta al cargar Es Interesante Muy buen Misil De Day Cubriendo ahí Cuidado Cuidado Esa opción Para el fair Esto es bastante daño Pero No consigue Demasiado Para dejar Ahora mismo Tiene que tener cuidado De que le pille O sea Ahora mismo Está teniendo mucho cuidado De que le vuelva a pasar La de antes Le pegue El Pero El angulo hacia arriba Y se encogió El pancake Del Del Bayer Snake es un personaje alto No pensarías que Lo pueda hacer Pero Lo hace bastante Está muerto Y se muere Ese Nikita Le condicionó Muchísimo Y al final No fue capaz De volver De ahí Supongo que quería Ser neutraler Porque No tenía mucho sentido Con el salto En el dirección A ver dos Pero se equivocó Cuidado Y falló El backer ahí Que podría haber sido Kid A ver esta situación Ahora mismo De ahí Con una ventaja Muy cómoda Para él Y hay que matar pronto A ver ahora Oh Qué buena Qué buena Recovery Fixeando con la granada Creo que respetó Demasiado esa granada Pero bueno Conseguí la kill No es demasiado Porcentaje A 36% Ahora mismo Efectivamente Una pequeña ventaja Para Para Dale Ya está Casi Vivo Uh El dash attack Qué bueno El dash attack Al Texas En la plataforma Fogió el tech Y se comió Fuerza Que curioso Vamos a bajar Muy enchufado 73% Hasta ahora Casi sin respuesta De ahí Y se comió El dash El dash El dash Cuidado Todavía no Está Muy bien Como el grab Está viendo Que Dey Está tirando Mucho Mucho escudo Para condicionar Con las ganadas Se comió El backer El siguiente Mata Uh Hasta ahora Esto Muy muy tenso Muy tenso 18% Intenta Ese upper Se lo lleva Se lo lleva Que bueno Para Hard Muy slams Muy